María del Rosario Torres Monsalvo, Secretaría General de la Sección 50, dio a conocer su proyecto de trabajo al ser elegida nuevamente dentro de este cargo. Los comités seccionales se renovan cada cuatro años. Ahorita me tocó la fortuna de estar dentro de 2015 al 2019. ¿Actualmente cuántas personas están dentro de este sindicato? Sí, mire, somos 262. ¿Qué nos pudiera comentar sobre su proyecto de trabajo nuevamente? Sí, mire, como bien lo dice el lema, es continuidad y progreso y unidad sindical. Es darle continuidad a los trabajos que hemos venido desarrollando. Como sabemos, cada administración, ahorita afortunadamente hemos tenido dos, tres pláticas con el presidente municipal electo, Omar Jalil Flores Majul, afortunadamente. Hemos llegado a buenos acuerdos y lo único que él nos pide es, pues sí, trabajar en coordinación con las direcciones y ponernos bien de acuerdo en la manera en que se va a trabajar. Sí, porque si bien es cierto, tocó también el cambio de administración municipal. Los perfiles, ¿cómo se manejan los perfiles dentro de este sindicato para poder colocarlos en el lugar adecuado del ayuntamiento? Sí, mire, aquí depende mucho también del oficial mayor en ponernos de acuerdo en si va a haber movimientos de personal. Lo tendremos que acordar con el presidente municipal junto con el oficial mayor para ponerlos de acuerdo al perfil que ellos desempeñan. Porque actualmente tenemos profesionistas que desafortunadamente los desaprovecharon durante esta administración. ¿Se le estará dando continuidad a algunos proyectos que hayan quedado pendientes con el secretario anterior? Sí, mira, uno de los proyectos que quedaron pendientes es ver la manera en cómo podemos resolver el problema de los servicios municipales de limpia. Que si bien es muy complejo, la gente no está muy acostumbrada a pagar altos costos cuando sabemos que sí se requiere ya hacer una remodelación o incremento en el servicio de limpieza. Pero pues también dándole también a la ciudadanía el servicio adecuado y con el camión adecuado. Ya hemos tenido pláticas con el licenciado Omar, él le va a poner mucha atención a este departamento porque sí carecemos mucho de parque vehicular. Es decir que ustedes no solamente prestan sus servicios sino que también aportan ideas y proyectos. Ah claro, yo creo que el buen funcionamiento de una administración municipal es eso, sí, ponernos de acuerdo para tener un buen funcionamiento de una administración pública. ¿Por qué? Porque pues afortunadamente sí la piedra angular de un ayuntamiento es la parte sindicalizada. ¿Y qué le diría la gente a los usuarios que se acercan a los servidores, a los prestadores de estos servicios en el caso de que lleguen a tener alguna inconformidad o algún maltrato? Sí, mire, de hecho ellos tendrán que poner su queja inmediatamente a la dirección de los servicios municipales de limpia. O sea, a su vez nosotros vamos a tener que platicar con el director, el personal y nosotros como líderes sindicales para ver cuál es el problema. Porque muchas veces también hay que reconocerlo, la gente también es groserita, o sea, no nada más la culpa muchas veces la tiene el empleado. Entonces, pues como líder sindical nuestro trabajo es, o nuestro lema es apoyar a los trabajadores. Sabemos que pues sí también tienen algunos contratiempos, pero también hay que saber el trasfondo del problema. Exhortó a la población para que se acerquen a este sindicato y conocer las acciones que realizan los miembros de este organismo. Gracias.